Bueno, en este caso un paso muy importante a la hora de servicio en un restaurante es la mise en place, esa puesta a punto, donde tenemos que tener todas las copas y la cristalería lista, repasada, brillante de cara a ese servicio con el cliente. Lo más importante para todas las copas en general y más en concreto para chef al sommelier, respetar esos lavados cortos e intensos para tampoco dañar en exceso la copa, secar, abrillentar la copa con un litro seco, blanco, que no deje pelusa y a la hora de guardarlas en un sitio donde le caiga el mínimo polvo posible, que aún así es de mera obligación al día siguiente antes del servicio, repasar siempre todas las copas, no con agua, ya solamente con un poco de vapor para darle esos brillos antes de ponerlos en la mesa. Cuando hablamos de almacenar la copa de vino, algo muy importante o algún mito es el apoyar sí o no las copas boca abajo en la mesa. Yo creo que es algo que no debemos hacer, ya que cuando repasamos una copa recién repasada, recién limpia, va a tener ese toque de humedad. Como pongamos la copa boca abajo en un mueble de madera automáticamente va a absorber todo el aroma de madera y hay veces que una copa huele o un vino huele a corcho cuando en realidad es la copa que ha estado en contacto, esa boca de la copa con la madera y nos puede engañar con esos matices.